Música Buenas noches y bienvenidos una vez más a RTV Noticias Esta noche tenemos un programa muy interesante Música El comunicador social Mario Silva asegura que la grabación que se difundió de él Es un montaje que como él tiene nueve años haciendo lojillas y un año haciendo un programa de radio La CIA y el mojada israelí le hizo un montaje cortando voces de su programa Y salen el montón de borregos y le creen ¿Cómo se nota que ninguno ha tocado un programa de edición de audio, incluyendo a Mario Silva? A continuación vamos a ver unos fragmentos de sus declaraciones luego de haber sido publicada esta semana la conversación Nuestra denuncia en la comisión mixta de la Asamblea Nacional dolió Porque no solamente hacemos una denuncia que es clamor popular Que es que el pueblo pide que no haya impunidad en la muerte de 11 compatriotas Entre ellos dos niños Claro que sí Mario, es de vital importancia que no queden impunes esas 11 muertes, pero... Y todos esos dan igual, ¿verdad? Te saben a mierda, porque no puedes sacarle ningún provecho Pero lo hicieron ¿Le hicieron daño? Hicieron daño Claro que hicieron daño, te quitaron del aire temporalmente Todos esperamos que te cures de eso que tienes aquí en... En eso aquí... ¿Cómo que se llama? Aquí... ¿Cómo que se llama la vaina? La vesícula La vesícula Eso, la vesícula Que todos esperamos que te cures pronto Hay tantas maneras Y créanme Lo sé Porque la he visto Yo llevo 9 años Ahorita en julio Cumplo 9 años en los villas Y he visto tanta mierda y tanta miseria ¿Qué es eso, pillín? Y es que claro Ustedes tienen 9 años haciendo esos montajes Pero ahora viste este montaje que te hicieron Y te quedaste fue loco, ¿no? He visto Incluso En Puente Yaguno Cómo se creó virtualmente Un ataque que jamás existió De lo que llamaron pues Los pistoleros de Puente Yaguno Sí, claro Mira qué montaje tan virtual Incluso Pongámonos en situación Creyendo lo que ustedes En venezolanos de televisión Dicen que pasó Nada justifica que unos civiles Estén pegando tiros en un puente A plena luz del día Y no me vengan con el cuento De que son héroes Y quisimos ir a Varadero Para verlo No teníamos derecho Carlos y yo De por lo menos Mojarnos los putos tobillos En el mar De Varadero Es malo Ay, mariquito Yo de verdad no me creía Lo del video Que te estaban pullando Por ese culo Pero si te pegas Estos chinazos, compadre Es como difícil No creerlo Mario Silva Igual que Maduro Siempre dice que va a mostrar Pruebas de cosas Y al final nunca muestra nada Lo que hace es hablar Y hablar Y hablar Para marear a la gente Sin embargo Aquí sí les vamos a mostrar Una prueba más De que esa grabación Es real No cambiaste tu tono de llamada Mario La cagaste Lo que más arrechera me da Es que es un grupito Que no puede exponerse Públicamente Que va contrario a Maduro Esto es una infidencia Lo estoy contando Por primera vez Pero yo no sé Qué reacción va a haber Puede ser La mañana No sé O sea Esto es una infidencia Lo estoy contando Por primera vez Y dice el idiota Claro que sí Jorge Quintero Todos sabemos Que es muy fácil Recortar el tono Y montarlo En el otro audio Lo que no todos sabemos Es como viajar En el tiempo Ya que la grabación Salió antes De que el señor Mario Por la noche En la hojilla Mostrara que tenía El mismo tono De llamada Lo pillas Y si no lo pillas Es porque eres bruto Como tu presidente Ahora les voy a hacer Una demostración De lo que según dice Mario Silva Que es un montaje Y un sampleo Esta frase Que estoy diciendo ahora Es una prueba Es un test ¿Ves? Es real ¿Escuchan como suena? Y ahora escuchamos Como serían un montaje Esta frase Que estoy diciendo ahora Es una prueba Es un test ¿Ves? Es real ¿Escuchan como suena? ¿Ves? La segunda Si fue un montaje Tenía eco Que por cierto Mario No se llama eco Se llama rever Por otro lado Estamos de fiesta El presidente Nicolás Maduro Nos ha regalado Una gran alegría Portugal y Venezuela Estamos en el mismo continente Estamos en el mismo continente Estamos en el mismo continente Nos acaba de aclarar Que estamos en el mismo continente Que Portugal Lo que quiere decir Que los equipos Que militan En nuestra liga de fútbol De ahora en adelante Obtarán por ir A la UEFA Y a la Champions Una felicidad Enorme Contesía de El gobierno bolivariano Los prometidos deuda Llegó el papel De culo a Venezuela Disculpen Se me olvida Que esto es un noticiero serio Lo prometido es deuda Llegó el papel higiénico A Venezuela Al menos podremos Limpiarnos el culo Un día más Ya que solo importaron 50 millones de rollos Y nosotros somos Más de 30 millones Así que Nos alcanzará Para limpiarnos el culo Al menos Una o dos veces más Microsoft Presentó su nueva consola La Xbox One Siete años y medio Después de haber presentado La Xbox 360 Y casi Todos los rumores Desagradables Fueron confirmados Como que No vamos a poder Prestarnos los juegos Porque para poder jugarlos Tienes que instalar Los primeros en tu disco duro Y asociarlos a tu cuenta Y si quieres jugar En casa de tu amigo En otro Xbox Debes asociarlos a su cuenta Y pagar Una pequeña multa Otro de los desagradables rumores Es que no vamos a poder jugar Las entregas de Xbox 360 Aún así Sabiendo que muchos de ellos Aún tienen vigencia Ni siquiera los juegos arcade Descargados Se podrán jugar Lo que nos lleva A la conclusión De que Microsoft ¡La has cagado! Restaurante de comida Típica paraguaya Niega el ingreso a Maduro El hombre identificado Como Vidal Domínguez Díaz Mediante un comunicado Difundido a través De la red social Facebook Expresó que Ciudadanos venezolanos Reconsultaron Sobre la posibilidad Que habría De que el presidente Nicolás Maduro Sede en su restaurante Durante su ida a Paraguay Para la toma de posesión De Horacio Cartes A lo que él respondió Que su local Se reserva el derecho De admisión Por lo tanto Nicolás Maduro No podrá ingresar Y eso nos llevó a investigar Sobre que pasaba En el colegio Donde estudiaba Nicolás Maduro Y descubrimos Que en su colegio También se reservaba El derecho de admisión Y no lo dejaban entrar Es por eso Que es tan bruto La super mega hiper Recontra riquiquita Riquísima divina Ministra de Deportes Alejandro Benítez Dijo que está considerando Quitar el béisbol Y colocar El harina panning Como el nuevo deporte nacional Debido al auge Y evolución Que él mismo está tomando ¡Ella vas a verga pues! ¡Hijo! ¡Venga, búpil al agua! ¡Venga, tengo batería baja! ¡Venga, la mamá! ¡Venga, tío! Batería baja ¡Ah! ¡Mira ya, mira! ¡Corran por la harina! ¡No jodas! ¡Mira, mira, mira! ¡Tomaron una coña! ¡A dónde va? ¡Venga, mira, mira! ¡A dónde va? ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira, mira! En menos de un mes El deporte ha evolucionado Y ya incluye Saltos de obstáculos Y técnicas de lucha libre Una vez más Gracias por haber visto RTV Noticias Déjanos aquí abajo En los comentarios Noticias relevantes O cualquier cosa que quieras decirnos Para que aparezca En nuestro próximo programa Si es la primera vez Que miras uno de mis videos Suscríbete Sígueme en Twitter En Facebook Dale like Que eso ayuda muchísimo Y compartir En Facebook 20 Twitter Y todas esas vainas Que se usan Ahora Ves, Mario Silva Que para hacer Este tipo de cosas No hace falta Tener un equipo riquísimo Y sí Lo puede hacer Una sola persona En su casa Sin necesidad De que el imperio Me financie Te da un equipo riquísimo ¡Vamos!